El rostro de cada uno de ellos es buscado en los archivos criminales de las diferentes corporaciones policíacas de la zona en un intento por identificarlos y conocer si participaron en otros secuestros reportados en últimas fechas en la zona. Expertos en medicina forense señalan que a pesar de las quemaduras que sufrieron los presuntos secuestradores, sus rasgos físicos aún son reconocibles, por lo que son buscados en los archivos para tratar de confirmar con apoyo de otras víctimas de secuestro, si estos fueron sus plagiarios. También son investigados los restos de los vehículos quemados, ya que no se descarta que alguno de ellos pudiera ser propiedad de algún secuestrado o alguna víctima de robo con violencia, por lo que son revisados los números de placa así como los números secretos con los que cuenta cada vehículo desde su fabricación. Acerca de los dos secuestradores que lograron escapar la tarde del jueves de los pobladores de Soledad a Tsompa, los investigadores dijeron desconocer de su paradero así como de su identidad. Por último cabe señalar que peritos criminalistas y expertos en medicina forense realizan los estudios correspondientes para oficializar las causas de muerte e integrar los resultados a la carpeta de investigación que se inició por tales hechos y se espera que los cuerpos sean reconocidos y reclamados en el transcurso de las horas.